Cada hora 10 niños que padecen cáncer pierden la esperanza de vida por las condiciones de pobreza, señaló el coordinador del 19 Congreso Infantil de Oncología, Primo Cruz Borja. En su intervención destacó el número de niños que padecen cáncer en el país. En el mundo está calculado que enferman de cáncer cada año más de 160 mil niños, tampoco sabemos cuántos. Esto representa 20 casos nuevos cada hora, de los que el 80% serán diagnosticados en países de los que se denomina no desarrollados. Y que en la mayoría de dichos países, al menos la mitad de esos niños fallecerán. Es decir, en algún lugar del mundo, cada hora 10 niños perderán del cáncer la esperanza de vivir. En este contexto, dio a conocer que en Michoacán, hace 20 años la tasa de mortalidad alcanzaba el 80%, sin embargo, actualmente, alcanza el 60% todavía por debajo de la media nacional. Hoy, en nuestro hospital, poco más del 60% de los pacientes tienen posibilidades de vivir al menos 5 años libre de enfermedad. Y por ende, grandes posibilidades todos ellos de llegar a curarse. En otras instituciones de atención al cáncer en la infancia y la adolescencia en la República Mexicana, esta cifra se ubica por encima ya del 70%. El secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, en su intervención habló sobre la situación de la enfermedad en la entidad. Por los objetivos que se ha trazado este evento académico y científico, se espera que participen como ponentes y o como asistentes, oncólogos, hematólogos, pediatras, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, médicos generales, cuyo quehacer se relaciona con la atención del niño. Por todo ello, es motivo de satisfacción dirigirme a ustedes y compartirles la emoción de que Morelia sea la sede de un evento de esta magnitud y de esta calidad. Asimismo, inauguró el encuentro. Me es muy grato declarar formalmente inaugurado este 19º Congreso Internacional de Oncología y Hematología Pediátrica. Enhorabuena. Muchas gracias. El secretario de Salud fue el responsable de inaugurar este congreso en donde se reúnen todos los pediatras y oncólogos que atienden a niños con cáncer en todo el país y a nivel internacional. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.